A mediados de junio, Amaya Montero fue criticada fuertemente por su presentación en Cantabria, España. Le llovieron comentarios de todo tipo sobre su calidad interpretativa, el estado en el que supuestamente salió y hasta sobre su peso. En entrevista, la cantautora afirma que su mejor aliado en esos momentos ha sido la música y la gente que, tanto desde sus inicios con la oreja de vango, como en su carrera de solista, la han acompañado en todo momento. Yo me quedo muy tranquila con la canción Nacidos para Creer, siento que es un ajuste de cuentas y que va en dos direcciones. Hacia aquellos que hablan por hablar, pues además yo nunca he pretendido gustarle a todo el mundo, y es un homenaje a todos los que están con nosotros, en las buenas y, en las malas. Lejos de los comentarios que buscan mermar su tranquilidad, ella se esmera por seguir disfrutando su gran pasión, que es la música. A mí, sin pretenderlo, me pasó esto. Desde pequeña me encantaba la música y pensaba, a los 14 años, ¿cuántas seremos y a cuántas nos encantaría? A mí lo que me importa más es seguir disfrutando, dedicarme a mis canciones y a lo que más me gusta, disfrutar el día a día. La española promueve su nuevo material Nacidos para Creer, el cual le representó mostrar sus emociones y exponer sus sentimientos a través de sus letras. Me siento en un momento muy bueno, he trabajado mucho para este disco y estoy contenta con el resultado y el recibimiento que tiene, y es que a los 40. Uno se desnuda en un disco pero esto ha sido un extracte hace muy emocional y con conclusiones interesantes. Creo que es un disco muy reflexivo y en las canciones todo nos podemos identificar, musicalmente es variado y parece montaña rusa, me gusta jugar con ellos. Más en MSN famosos nacidos en agosto Diapositiva 1 de 79 Batman v Superman Land of Justice Film Premiere London Britain 22 Mar 2016 Anterior Siguiente pantalla completa Acta 1 de 79 Diapositivas Copyright Weavey Barra Rex Barra Superstock Jason Momoa Actor 1 de agosto 2 79 Diapositivas Copyright Robin Marchant Barra Getty Images Charlie XCX Cantante 2 de agosto 3 79 Diapositivas Copyright Stefania Diapostrofe Alessandro Barra Güire Image Barra Getty Images San Worthington Actor 2 de agosto 4 79 Diapositivas Copyright Junio Sato Barra Güire Image Barra Getty Images Tom Brady Jugador de fútbol americano 3 de agosto 5 79 Diapositivas Copyright Stuart C The Net Barra Güire Image Barra Getty Images Cameron Díaz Actriz 30 de agosto 78 79 Diapositivas Copyright Jason Laveris Barra Film Magic Barra Getty Images Chris Actor 31 de agosto 79 79 Diapositivas Copyright Eric Pencich Barra Rex Barra Sutterstock Richard Gere Actor 31 de agosto 79 79 Diapositivas Poderosas Amistades Entre Famosos Diapositiva 1 de 34 Hollywood K April 16 Actress Eva Longoria L Amphason De Signer Victoria Beckham R Atende Ceremon Itonor Eva Longoria Ovidastaron The Hollywood Walk of Fame On April 16 2018 In Hollywood California Foto Bipolar Chuleta Barra Film Magic Anterior Siguiente Pantalla Completa 1 de 34 Diapositivas Copyright Polar Chuleta Barra GTI Mil Giseva Longoria Victoria Beckham Longoria Y Beckham Se hicieron amigas Cuando este último Se mudó a Los Ángeles Gracias a su amor por la moda Y un sentido del humor similar Las dos se han acercado a lo largo de los años Mientras Longoria es la madrina de la hija de Beckham, Harper, Beckham fue testigo y dama de honor en la boda de Longoria con José Bastón, en enero de 2018, Beckham nombró un zapato en su colección en honor a Longoria y lo llamó la Bomba Eva y en abril, Beckham apoyó a su amiga embarazada, cuando fue galardonada con su estrella oficial en el paseo de la fama de Hollywood. 2.34 Diapositivas Copyright Lucy Nicholson Barra Reutel Leonardo DiCaprio Y Kate Winslet Han pasado más de dos décadas desde que se conocieran en el set de Titanic, y desde entonces, han sido los mejores amigos. Leo comentó una vez, de muchas maneras, Kate y yo realmente crecimos juntos en esta industria, hemos sido un mecanismo de apoyo el uno para el otro durante mucho tiempo. Hemos estado allí el uno para el otro y nos ayudamos a guiarnos el uno al otro. 3.34 Diapositivas Copyright Kevin Winter Barra Getty Images For Turner Tina Fey Yami Poehler Las divertidas damas de Hollywood se conocieron en 1993 en el Pro Bowl Olympic de Chicago, ahora conocido como The Yoss Theater, donde fueron presentadas por la dueña del teatro, Charna Halpern, desde sus colaboraciones en Saturday Night Live hasta sus películas y sus hilarantes actuaciones como presentadoras. Desde entonces no ha habido vuelta atrás. Pronto se verán en Wine Country de Netflix, dirigida por Poehler, quien protagonizará junto a Faye esta comedia. 4.34 Diapositivas Copyright Copyright Peter Barra Mpix Entertainment Barra Pat Taylor Swift Y su pandilla Swift Y su grupo grande de amigas, pero muy unidas, incluye actrices exitosas, modelos y cantantes. Jaime King Hailey Steinfeld Sarah Hyland Lord Selena Gomez Ed Siren Camila Cabello Marta Hunt Lily Aldridge Gigi Adid y Ruby Rose Son algunos de los miembros de su famoso escuadrón. Foto De izquierda a derecha Gigi Adid Marta Hunt Hailey Steinfeld Cara Delevingne Selena Gomez Taylor Swift Zeraya Mariska Hittay Lily Aldridge Jorge y Carly Eclos en los MTV Video Music Awards el 30 de agosto de 2015, en Los Ángeles, California, Estados Unidos 5.34 Diapositivas Copyright Pola Evert Barra Invision Barra Ben Affleck Y Matt Damon Affleck y Damon Crecieron juntos en Boston. Ambos probaron el éxito con la película El Indomable Will Hunting, 1997, la cual escribieron y coprotagonizaron. Los dos también son dueños de una productora y crearon la serie de televisión Project Greenlight. 6.34 Diapositivas Copyright Kevin Winter Kevin Winter Barra Gigi Brad Pitt Y George Clooney Los dos rompecorazones de Hollywood comenzaron su bromance en el set Océan Celeven, 2001. Se sabe que ambos actores son grandes bromistas y no les importa que se cojan de las piernas cuando trabajan juntos. 7.34 Diapositivas Copyright Tomini Charriau Barragetti y Imijis Naomi Campbell y Kate Moss dos de las supermodelos más grandes de los 90. Campbell y Moss han sido amigas cercanas durante más de 25 años. Las dos se conocieron por primera vez en Los Ángeles cuando apenas eran adolescentes y comenzaron como modelos. A través de los años, no solo vieron un ascenso meteórico en sus carreras sino también una relación sólida como una roca. 8.34 Diapositivas Copyright Kevin Madur Barra Wirey Magia For MTV Barra GTI Imijis Kendall Jenner y Gigi Adid Tanto Jenner como Adid provienen de familias conocidas y son dos de las caras más reconocidas en el mundo de la moda actual. Joven, exitoso y deslumbrante, el dúo también son familia de forma lejana, gracias a las segundas nupcias y los divorcios de sus padres. 9.34 Diapositivas Copyright Aulas Gorenstein Barra NDC Barra GTI Imijis Jimmy Fallon y Justin Timberlake La prolífica amistad del dúo comenzó en los MTV Video Music Awards en 2002. Desde entonces, han colaborado en varias parodias nocturnas con sus imitaciones de Barry G. y Robin G. Las canciones History of Rap y el video viral Almohadilla Hashtag. 10.34 Diapositivas Copyright Kim Spayman Barra GTI Imijis Opera Wintrey Y Gail King La magnate de los medios y la copresentadora de CBS This Morning han sido mejores amigas durante casi cuatro décadas. Comenzó en una estación de noticias en Baltimore, Maryland, donde Wintrey era presentadora de noticias y King era asistente de producción. Hablando de King en una entrevista de 2010 a Barbara Walters, Wintrey comentó, ella es La madre que nunca tuve. La hermana que todos querrían. La amiga que todos merecen. No conozco a una persona mejor. 11.34 Diapositivas Copyright Ryan Miller Barra GTI Imijis Drew Barrymore Y Cameron Díaz Las dos actrices han sido las mejores amigas desde que protagonizaron la película Los Ángeles de Charlie, 2010. Desde asistir a festivales de música hasta participar en cenas, el dúo ha recorrido un largo camino juntas. 12.34 Diapositivas Copyright Philip Raimi Barra Corbis Viajet Imijis To Wubi Maguire Y Leonardo DiCaprio La amistad de DiCaprio y Maguire se remonta a los días en que harían una audición para papeles de películas a finales de los años 80. Compartan pasatiempos comunes, como jugar baloncesto e incluso se consultan sobre sus carreras. En una entrevista a UF Post Entertainment, DiCaprio mencionó cómo no hablamos de cada proyecto que hacemos. Cada una de las elecciones que hice, he hablado con To Wubi y viceversa. Hemos tenido conversaciones interminables sobre ciertos proyectos y discutimos entre nosotros y nos apoyamos mutuamente. 13.34 Diapositivas Copyright Kevin Kane Barra Film Magic Barra GTI Imijis JZ y Kanye West son dos de los nombres más importantes de la industria de la música, así que no es de extrañar que JZ y Kanye West sean amigos cercanos. A pesar de que JZ no fue a la boda de Kanye y este último nombró a JZ en dos canciones, 14.34 Diapositivas Copyright Andrew H. Walker Barra Film Magic Barra GTI Imijis Bradley Cooper y Jennifer Lawrence Cooper y Lawrence han protagonizado no uno, ni dos, ni tres, sino cuatro películas juntos, y también suelen pasar tiempo juntos fuera de la pantalla. 15.34 Diapositivas Copyright Kevin Moore Barra We're Imijis Barra GTI Imijis Vionce Y Wayne Spaltrow Las dos se conocieron en un acto benéfico en Nueva York hace años y han sido vistas juntas en muchos eventos desde entonces. También se dice que Paltrow le ha dado a Vionce y algunos consejos sobre relaciones y Vionce y ciertamente le ha devuelto el favor al invitar a Paltrow a sus increíbles conciertos. 16.34 Diapositivas Copyright Kim Ra Barra GTI Imijis Agbraff y Harry Styles Fraff y Staldeven a las redes sociales por su bromance. Su amistad cobró impulso cuando Braff se dio cuenta de que Styles lo estaba siguiendo en Twitter. 17.34 Diapositivas Copyright Bruce Glicas Barra Film Magic Barra GTI Imijis Kerry Washington Y Jane Fonda Esto puede ser más una amistad maestra aprendiz, pero de todos modos es brillante. Fonda también estuvo entre las 40 afortunadas damas invitadas a la Baby Sour de la actriz de Scandal. 18.34 Diapositivas Copyright Brian Aris Barra Live 8 Barra GTI Imijis A bit Becamy Snoop Dog Aparentemente, Becamy Snoop Dog Son tan buenos amigos que corre el rumor de que Bec's siempre es el primero en escuchar la nueva música de Snoop. 19.34 Diapositivas Copyright Jamie McCarthy Barra Guire Imaj Barra GTI Imijis Maggie Guillenal Y Liv Tyler Tyler Y Guillenal Crecieron en Nueva York, apoyando a sus familias y convirtiéndose en grandes estrellas. No es de extrañar que disfruten de la compañía de la otra. 20.34 Diapositivas Copyright Vipazupil Barra Film Magik Barra GTI Imijis Claire Dainz y Lena Dunham no se cruzaron durante unos años, hasta que un amigo en común las presentó. Pero parece que Dainz y Dunham comparten un sentido de respeto mutuo, con Dainz incluso afirmando que Dunham es su actriz favorita. 21.34 Diapositivas Copyright Hoeklamar 23.34.Diapositivas.Copyrights.Miteos.Cambouris.Heddy Images for Michael Cornei.Omi Watts y Nicole Kidman.Las dos actrices australianas han sido amigas durante mucho tiempo. 24.34.Diapositivas.Copyrights.Lucy Nicholson.Drew Barrymore y Adam Sandler.Los viejos amigos.Drew y Adam no solo han protagonizado algunas películas juntos, sino que también son buenos amigos una vez que la cámara deja de rodar. 25.34.Diapositivas.Copyrights.Miteos.Copyrights.Miteos.Drew.Gt.Images.Dakota.Fanning.Kristen Stewart.Dakota y Kristen se hicieron buenas amigas mientras rodaban juntas de Rana West 2010. En una entrevista de 2003 a la revista VOW, Fanning dijo, cuando estamos juntas, no estamos hablando de cosas de películas, ella es solo mi muy buena amiga, ¿sabes? Salimos.También nos quedamos en casa mucho. Soy una persona hogareña. 26.34.Diapositivas.Copyrights.Todd.Williamson.Drew.Gt.Images.Cara Delevingne y Riana Delevingne y Riana han sido amigos cercanas durante algunos años, a menudo se las ve juntas en eventos y fiestas. En febrero de 2018, Delevingne deseó a Riana en su 30 cumpleaños con un hermoso collage de Instagram de sus fotos. 27.34. Diapositivas. Copyright. Johnny Nunes. Guira. Image. GTI. Images. JZ y Chris Martin no solo son buenos amigos sino que JZ y Chris Martin también aprecian la música del otro y han actuado juntos en muchas ocasiones. En una entrevista de 2011 a la revista de música online Pittsburgh, Martin dijo sobre JZ, me encanta su música, y él es un chico genial, y es genuino. Respeto sus decisiones, y tenemos los mismos sentimientos acerca de tratar de ser verdadero en tu arte. 28.34. Diapositivas. Copyright. Stephanie Keenan. GTI. Images. For Bebo. Justin Teroux. Orlando Bloom. Bloom no solo es amigo de Teroux, sino también de su ex mujer Jennifer Aniston, por lo que el actor de Piratas del Caribe fue uno de los pocos invitados a la boda de la pareja en agosto de 2015. A los dos también le gustan las motos y han sido vistos juntos en sus bicicletas. 29.34. Diapositivas. Copyright. Stephanie Keenan. GTI. Images. For Casamigos. Randy Herber y George Clooney. Clooney. Gerber han sido amigos más de 20 años y también son socios. La pareja ha creado la marca de Tequila Casamigos. 30.34. Diapositivas. Copyright. Jonathan Sork. Invision. PN. Stiller y Owen Wilson. Stiller y Wilson han trabajado juntos en más de 10 películas y se sabe que tienen un fuerte vínculo incluso afuera de la pantalla. 31.34. Diapositivas. Copyright. Mario Ansoni. Barra Reuters. Emma Stone y Jennifer Lawrence. Las actrices ganadoras del Oscar de Hollywood se ríen como colegialas cada vez que se encuentran. 31.35. Consiguieron sus números a través de un compañero de ambas, Woody Harrelson, y desde entonces han sido amigas que adoran ir a conciertos de Adele. 32.35. En una entrevista con la revista W, Lawrence dijo, simplemente nos gritamos la una a la otra, las dos nos quedamos roncas después de pasar el rato, Dios mío, no puedo imaginar lo que debe ser para otras personas. 32.35. Nunca deberíamos salir, solo la una con la otra. 32.34. Diapositivas. Copyright. J.D.M. The net.vf17.gt. Images. Katie Perry y Alison Williams se hicieron amigas a través del marido emprendedor de Williams, Ricky Van Feen, quien es amigo de Sofía, una de las amigas de Katie. Williams dijo que la pareja simplemente hizo clic cuando se conoció. Las dos incluso cambiaron su color de cabello a rubio el mismo día de marzo de 2017, y no fue planeado. 33.34. Diapositivas. Copyright. Axe y Custer. Barra Corbis. Viajet y Images. Penelope Cruz y Salma Yek. Las hermosas morenas llevan siendo mejores amigas más de 20 años. Cruz incluso bromeó con Ayek en un episodio de 2005 de Punk. 2003-2015. En septiembre de 2017, Ayek dio las gracias a Cruz en Instagram por donar dinero a su país natal, México, después del desastroso terremoto. 34.34. Diapositivas. Copyright. Twilie San Juan. Barra Invision. Barra Pay. Milly Scourtney Cox. Jennifer Aniston. Aniston y Cox han sido amigas desde que protagonizaron su sitcom de los 90 Friends. Cox fue dama de honor cuando Aniston se casó con Justin Terrokes en 2011. Y ahora, cuando Cox está lista para casarse con su novio de hace mucho tiempo Johnny McLeod, ella quiere que Aniston haga como dama de honor en su gran día. 34.34. Diapositivas.